Con cánticos y alabanzas, globos de color amarillo y blanco, estandartes y alegría, se realizó una procesión de la parroquia de San Miguel Arcángel a la parroquia de Santa Prisca y San Sebastián, en apoyo al Plan Pastoral de Paz de la diócesis Chilpancingo Chilapa. En primer lugar, es una expresión de nuestra fe, de nuestra esperanza, de respeto a la autoridad de nuestro obispo, que en estos tiempos sobresale como un profeta de Dios que procura esa paz, esa reconciliación entre esas situaciones violentas que particularmente se viven aquí en nuestra diócesis Chilpancingo Chilapa. ¿Cuál es la forma de este apoyo que se le está brindando? Bueno, mira, la forma es un modo humano, cristiano, espiritual, subrayar nuestra cercanía para decirle, monseñor, estamos con usted. No es ajeno para nosotros que la voz de la iglesia se manifieste en un obispo y que tiene que ser escuchada y tiene que ser respetada. Puede ocasionar ciertos conflictos a nivel eclesiástico, a nivel social, pero si en estos tiempos la iglesia calla, entonces entramos en una situación un poquito grave y queremos decirle a nuestro obispo, cuente con ustedes, con usted, no solamente el clero, sino la feligresía. ¿Señor obispo ha sido molestado o cuál es la causa de este apoyo? Mire, creo que son cosas que son un poquito delicadas, pero lo que hemos escuchado es que cuando la iglesia habla con la verdad, esta verdad incomoda, provoca por ahí un poquito de ruido, de malestar y no faltan voces humanas, voces con cierta autoridad civil que quieren callar esta voz. Vamos a celebrar una Eucaristía. En la Iglesia Católica no tenemos un recurso más poderoso, un recurso más convincente que decirle a nuestro obispo, queremos celebrar una Eucaristía por usted y para usted para que siga siendo un instrumento de paz en nuestra diócesis. Habrá quizás un momento de convivencia de los feligreses con el señor obispo para expresarle, cuente con nuestras oraciones muy humildes. Agradecemos que sea nuestro obispo, por favor no se calle, siga siendo esa voz valiente que anuncia y denuncia. Al término de la procesión se celebró una misa en la parroquia de Santa Prisca y San Sebastián con la presencia de algunos párrocos del municipio y Monseñor Salvador Rangel Mendoza. Señor obispo, que sea su presencia esta tarde aquí en Taxco. Bueno, vine a participar en esta celebración donde el pueblo de Taxco, el decanato de Taxco, sacerdotes, religiosas y fieles hicieron esta misa de oración para pedir por la salud del obispo y sobre todo pedir a Dios por ciertos inconvenientes que he tenido. Yo les agradezco de todo corazón. Antes que usted llegara vimos una procesión y cantos apoyándolo, ¿cuál es su sentimiento? No, pues que yo estoy muy agradecido. Yo soy indigno de estas cosas, incluso me siento avergonzado de que hagan estas cosas por mí, pero de todo corazón yo se los agradezco, porque no es el homenaje o el apoyo, la solidaridad con el Salvador Rangel, sino con el obispo de la diócesis. ¿Está contento de estar en paz? No, estoy muy contento y muy agradecido con este apoyo aquí en esta parte del norte del Estado, como hace poco hubo también otra jornada de oración en Iguala, y así ha habido muchas manifestaciones, de lo cual yo estoy muy agradecido y pido que todo esto ayude para la pacificación de Guerrero. Que sigan luchando por la paz, la concordia, el diálogo, que se sacudan el miedo, que se vayan empoderando, que los mismos tasqueños se adueñen de su ciudad y que vivan en paz, que vivan en alegría, que vivan en armonía. Recordar los que solamente se vive una vez y vale la pena vivir bien y vivir felices. El obispo de la diócesis Chilpancingo, Chilapa, se mostró contento y agradecido con la comunidad católica de este municipio. Pidió que se sigan realizando oraciones para pedir por la paz.